María Blanca Josefina Regalado Castejón y Otero. Nació en San Juan de Puerto Rico en 1906. Su primera cinta en México fue La Razón de la Culpa con Pedro Infante y María Elena Marqués. Su primer éxito fue en Ya Tengo a mi Hijo con Isabela Corona. Era multifacética pues hacia drama como comedia, pues filmó nosotras las taquígrafas, Mamá nos quita los novios y la inolvidable escuela de vagabundos. Su última cinta fue Los Signos del Zodíaco. Filmó con Gloria Marín, Tintán, Miroslava, Manuel Medel, entre otros. Hizo las voces de la reina en Blanca Nieves y la elefanta Giggles en Dumbo. Filmó 20 cintas en México. Estuvo casada con Rafael Banqués. Murió en 1969 a la edad de 63 años.